Una tarde en Nueva York Sin esperar Después de un largo tiempo encontré mi amor Y la distancia no importó Y floreció Y en mi alma siempre supe que era Tú, mi gran amor Mi compañera, mi amoración Mi gran amor Mi mejor amiga, mi ensoñación Transparente y bella Pura como el sol Eres real El espíritu más dulce que hay Y ella, pura como el sol Eres real Y el espíritu más dulce que existe Y esto es Y la T Y el conjunto Nuevo amanecer DJ Roman Mix Recuerdo el nervio que me dio En la boutique Cuando te escondiste en el vestido La flor esterna y el sabor Del primer beso Que nos hicimos en la calle Broadway Tú, mi gran amor Tú, mi gran amor Mi compañera, mi adoración Mi gran amor Mi mejor amiga, mi ensoñación Transparente y bella Pura como el sol Eres real Y el espíritu más dulce que hay Bella Pura como el sol Eres real Y el espíritu más dulce que existe Y el espíritu más dulce que hay Y el espíritu más dulce que hay